Esta ley, a breves rasgos les comento, esta ley está siendo creada por petfluencer. Este segundo, no se está llamando a las personas adecuadas y capacitadas sobre temas de animales en general, porque hablemos... No tienen, digamos, la idea clara de cómo dar, o sea, porque obviamente todos podemos lanzar ideas, pero el momento de hacerlo y dándonos cuenta de lo que les está pasando, los perros que no se dejan coger, los refugios a full, que incluyeron en la ordenanza, y me puedes recordar eso, Dianita, creo que en la ordenanza actual está prohibido eutanasiar. O sea, de hecho, no solamente en la ordenanza actual, siempre ha estado la prohibida eutanasiar, sin la debida autorización de un médico veterinario que explique la razón de la eutanasia. Y la razón de la eutanasia es siempre una enfermedad, digamos, que le imposibilite totalmente al perro de llevar una vida digna. Aunque sabe, o una enfermedad congénita, o alguna situación que le provoque al perro sufrimiento estando vivo. Pero en teoría sabemos que la eutanasia sí se la practica, bastante, bastante se la practica aquí. Entonces, básicamente, como que un control sobre la eutanasia no hay, porque eso ya depende también mucho de cómo se manejen los médicos veterinarios. Hay veterinarios que te dicen, no, o sea, si le ve al perro cuadrapléjico que se arrastra, dicen, no, o sea, aún el perrito puede vivir, no le voy a dar la autorización. Pero hay otros que ya le ven en ese estado y dicen, no, no, no me parece. Entonces, eso es como más, mucho, mucho más un criterio del veterinario. Y no tiene nada que ver mucho ya la prohibición que existe sobre el eutanasia. O sea, sí lo están haciendo y a pesar de la cantidad de perros y va a sonar feo. Pero como pasa en países de primer mundo, o sea, ellos, ¿por qué tienen pocos perros en la calle? Porque en algún momento llega y nadie se hace cargo, tienen que dormir. Porque yo, y si les he dicho a las fundaciones para, imagínense todos los recursos que están gastando en esos perros. Pudieran destinar a perros jóvenes que tienen más oportunidad que perros viejos. Pero obviamente no les gusta hablar de eso porque ya le llaman a uno asesino. Pero es conciencia nada más. Entonces, ya tenemos todo eso. Y como les digo, llegar a la práctica, llegar a lograrlo es bien difícil. Porque para mí sí es cuestión de tener un poquito más de conocimiento. Entender un poquito más. No solo ir como soñadores al cargo y decir, sí, yo voy a hacer algo por los animales. Pero no tener las herramientas necesarias ni el conocimiento. Es que es como lo que está pasando ahorita, profe. Lo de lo que están creando en la asamblea. Lo que ya está dentro de la asamblea, la ley de protección animal para allá a nivel nacional. Ya no es una ordenanza, es una ley de protección animal a nivel nacional. Que se llama Ley Copo, el proyecto de ley se llama Ley Copo. Esta ley, a breves rasgos les comento. Esta ley está siendo creada por pet fluence. Por perros que tienen más de mil seguidores en Instagram. Bueno, no perros, dueños de perros. Que tienen más de mil seguidores en Instagram. Y que hacen por ahí alguna gracia y todo. A estas personas les llamaron a la asamblea para discutir sobre esta ley. Entonces, son estas personas las que... O sea, a manos de estas personas está la ley de protección animal. Entonces, solo ahí podemos darnos cuenta que, primero, está siendo una pérdida de dinero por total. Porque un proyecto de ley tiene una inversión. Segundo, no se está llamando a las personas adecuadas y capacitadas sobre temas de animales en general. Porque están llamando a estas personas, y no hay nada de que sea en temas de fauna urbana, ni manejo de animales, a crear leyes. Es lo que pasó con la ordenanza. Prácticamente gente sin conocimiento creando leyes. Y en realidad ese es uno de los problemas. Porque si quisiéramos un cambio verdadero, si quisiéramos ver resultados, tendríamos que irnos un poquito más ya a la práctica dejando el pasionalismo a un lado y tomando decisiones radicales con las cuales se puede erradicar este tema del abandono.